Buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo del canal Asobador de la mano de nuestro queridísimo Capitán Arquetúpicos, el dedicado, el que siempre está ahí, el que se la juega por vos, el verdadero amigo. Bueno, estamos en, déjame ver, Balmorra, Balmorra, nuestra misión es reclutar al desparto demolicionista llamado Tano Vic, para el escuadrón Hawk, que está actualmente trabajando para los mercenarios de Balmorra en el movimiento de resistencia. Vamos a tener que trabajar con la resistencia para poder dar con él, y conformarnos ya con el quinto, si no me equivoco, quinto miembro del escuadrón, y estar 100% operacionales para, bueno, la ofensiva final, o una de las grandes ofensivas que tenemos previstas para este juego. Balmorra es un lindo planeta, si mal no recuerdo, en nuestra última campaña con Arquetúpica, tuve una linda cruzada con ella, que desgraciadamente, por errores de sistema, si bien quedó bien grabada, a los días de haberse subido a YouTube, dio un mensaje de error, y bueno, tuve que ser despublicada, y yo no guardo registro, grabo y subo, grabo y subo, grabo y subo, porque como ya saben todos, no hay ediciones, ni cortes, ni producción, ni nada, lo que es, es lo que sale. Esta es la partida, no hay medias tintas, no hay dibujos, no hay florituras, no hay nada extraño, esto es a lo que nos enfrentamos, sin vueltas. Bien, allá vamos, a la estación orbital de Balmorra, mientras tanto les cuento a todos que estamos disfrutando una muy rica yerba, canaria, yerba, canaria, la mejor yerba de mi país, y bueno, llegamos entonces, a Balmorra, y hay que tomar, oh, cosa extraña, a nuestra izquierda, no, hasta la derecha, perdón. Y dirán, para qué, para subir a la nave, y tomar la historia de arco de este planeta. Lieutenant Hollis, sir, we have a situation, we're trying to break an imperial occupation on Balmorra, but the Republic's got no ground, no resources, and right now, no chance. Una ocupación imperial. What does the Empire want with Balmorra? Balmorra and factories produce the most powerful weapons in the galaxy, ah, they make great weapons, important weapons, with any war you want. With those that you win any war you want. The Republic must take a break, the Republic has to take a Balmorra, but it needs reinforcements. Well, tell me, Teniente, where did you start? Is Balmorra complete warzone? We've managed to make a beachhead in a place called Bugtown that the Empire overlooked. Commander Maydeen requested all reinforcements, see him at Republic of the Republic. Can he expect you? Can I see this soldier? If Balmorra is as important as you say, I don't mind being drafted. Believe me, I hope my recruiting career ends with you. Muy bien. I'll inform the commander, you'd better get on board. Good luck. Thank you very much. Thank you very much. If you have to make that mark on the face that you don't want to be so brave, take out the finger that you leave a bit stupid. One of two. Let's go to Bugtown. 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 Me hace acordar algo, este fue ese nombre, Bugtown. A otro juego, pero no recuerdo cuál. Bueno, ya me acordaré. Estamos en Balmorra y tenemos tres correos. Caramba, carambita, carambilu, lirulá. General Garza. Que me envía, Hibby Premium Storage Case. Perfecto. Palos Organa, sus complementos, sus agradecimientos. Una botella de algo rico, seguramente. Y Fuse, que nos está agradeciendo y nos manda cositas lindas. Bueno, muchas gracias a ustedes, tres camaradas. A ver qué tenemos. Vamos a abrir primero el obsequio que se lo hubiera guardado. Y esto vamos a albergarlo aquí. Tampo de onda. Bueno, pero son muestras de afecto. Cada bolsillo, cada corazón. Ahí tenemos un Flashpoint. Que no lo vamos a tomar. Y por acá hay algo que recolectar. Seguramente sea en la planta baja. ¿A dónde tenemos que ir? A ver. MP44 es el tipo de la Flashpoint. Y las dos misiones que tenemos, las tenemos ahí. Bueno, vamos al moto. Como diría Ricky Martin, sube y te ame moto. Lame y me descroto. Aquí está. Llegamos al emplazamiento, en el que no puedo andar en moto, supuestamente. Y yo como soy una persona muy educada y muy... Me agarrí y me bajo. Comandante, comandante Madin. ¿Qué? Havik Squire. No me preguntaré lo que estás haciendo en Belmora. Estoy muy feliz de que te ayudas. Soy Comandante Madin. Todos sabemos por qué estás aquí, así que voy a poner los detalles. Nada, cuéntame los detalles. El Empire está tomando control de Belmora's Satellite Defense System. Es solo un tiempo de tiempo antes de encontrar Bugtown y nos lanzar de esta zona. Ah, sí, sí, sí. Si no nos ocupamos, nos van a hacer mierda en seguidita. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Qué hacemos aquí? El satélite detecta a los enemigos. Los láseres no nos pueden hacer nada. Si queremos mantener a Belmora, tenemos que hacer mierda a los satélites. Podemos usarlo contra ellos. Bien, es posible. Mi mejor agente ha logrado agarrar inteligencia, pero nunca lo ha hecho. Su navegación fue derrotado. Bueno. Necesito a alguien para entrar en el territorio imperial. Hay que encontrar a la gente de Yagos. Hay que recuperar inteligencia. Bueno. ¿Cómo es que todavía no tiene la inteligencia del imperio? Con ese desencriptador verificamos el contenido de inteligencia. Debo hacer el montaño. Debo hacer el montaño. Debo hacer algunos ataques avanzados si piensas que ayuden. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto, como saben todos, Valmorra, la misión del planeta queda hacia atrás porque estamos solamente para cumplir nuestra misión de clase y recuperar y recuperar. O hacernos de nuestro miembro del ecuador. Es uno de nuestros amigos dependables de la república. La reunión está terminada, gente. No me sueñaría de mantener un oficiero de república esperando. Bien. Yo estoy aquí para hablar con Tano Vic. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? General Garza me ha enviado un mensaje explicando todo. Ya le contaron los malos historios. Ahí está. Toda la información sobre Vic. Las habilidades de Vic realmente las necesitamos. Sí, lo que la genera es una de nuestras equipas en una pasión de patrolería. La siguiente stop es nuestra posta de intercepción. Puedes encontrarse con ellos ahí. Ahora, si eso es todo, hay reales soldados que necesitan mi tiempo. Lo siento, ¿está bien? No quiero que te pongas en un lugar mal, señor. No estoy realmente interesado en lo que quieres hacer. No. Nos pijoteé un poco, pero bueno, es que le vamos a hacer. Es parte de la tarea. Y estamos a un pasito. A un pasito, digo bien, digo. De terminar con toda esta locura. Necesitamos un demolicionista urgente. Y bueno, lamento mucho que tengamos que sacárselo a alguien que lo necesite también. Pero nuestra misión es prioritaria. Y bueno, vamos a tener que hacer lo que hacemos siempre. Al principio de nuestra partida, lamento mucho a los querendones, pero no tengo opción. Así es como lo hago y hay tres formas de hacer las cosas. O sea, la forma correcta, la forma incorrecta y mi forma. Y le digo lo mismo a mi soldado. No, no les pido que hagan bien o mal las cosas, sino como yo las pido, como yo quiero. Comenzamos con nuestra labor de reconocimiento para poder movernos libremente por el planeta en un parpadeo. Aprovecho para decirles que esta historia está muy buena en mi gusto. Es completamente distinta a las otras, aunque varias locaciones, varios planetas son los mismos. Juntos estratégicos como Balmorra se repiten. Y bueno, sin resentimientos hacia George, comprendo que es una ardua labor la que está realizando este sujeto. Desde el Skywalker Ranch, junto a su equipo de producción y postproducción. Y me imagino el de preproducción también, porque esto no salió hace uno más. Este juego de los productos no solamente de años de desarrollo, sino también de años de historia. De historia real, de historia viva. Bueno, nos subieron de nivel a 45. Estamos acá. No sé si irme o irme. ¿Qué es lo que se me abrió? Nada, no me deja abrir. Ah, lo abrió. Progreso. A ver, ¿qué pasa con la guilda? Todavía no figuro. Tengo 1.114.000 puntos de avance y no figuro. Bueno, no hay problema. No hay problema. Muy bien. Interesante. Gatering Locus. Gatering Locus. Complementario de una skill. Search el compañero de una skill. Bisionero de Boss Blaster MK2 Cayet. Nos van a dar cosas lindas hoy martes. Días de premios. Ehm, señor taxista, necesito ir al próximo punto. Chévenme, por favor. A ver, a ver qué lindo paisaje es el paisaje de un sitio en guerra, ¿no? de una zona de combate y de acción que bueno en otro momento nos encargaremos de apaciguar en este instante tenemos un fin superior zona de guerra nuevamente veamos el mapa abrió todo esto que nos interesaba no queremos dar más pero equip missions tampoco nos manda si guste usted al siguiente punto muy bien hermoso sitio precioso ahi esta una peludita de explosiones varias en el horizonte grandes liberaciones de energía que espero que no afecten la continuidad del espacio-tiempo ah, pero esta todo abierto, vamos a abrir un poquito más para decir que salimos de acá a ver, a ver bien, se abrió un poquito más el mapa no me importa, esta bien, es una tarde aceptable de tiempo y este, este outpost de este punto me parece que es bastante neurálgico, está ahí en el medio de la movida de todo el juego bueno, quiero agradecer a todos los que nos han apoyado eh, hace poco, eh, promocioné, publiqué, eh, las partidas de, la partida de 10 horas de corrido que, eh, como he visto, gustaron y mucho espero estar preparado para un próximo movimiento del estilo no sé cuando tendré la oportunidad nuevamente de, eh, de mostrar este, este tipo de de performance sabe que, bueno, el tiempo no, no abunda mucho en mi vida pero, siempre me hago un lugarcito para para, para jugar, para grabar no, 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 no comprendo no, no llego a razonar en estos momentos jugar y no grabar este, me gusta dar, dar las opiniones no es un trabajo es no es un fin es un placer para mí el poder estar haciendo esto y les agradezco a todos quienes nos siguen ya son más de 100 personas las que están continuamente viendo eh, apoyando siguiendo nuestra, nuestra aventura y, bueno muchísimas gracias por estar ahí y, por hacernos saber en, en sus comentarios en en sus palabras en su forma de de expresión que, eh, bueno les agrada les gusta esto a mí también por eso mismo lo estoy haciendo acuérdate acuérdate que si te vas a tomar el mate tomátelo con yerba canaria tomátelo con calma no te apures disfrutalo palavealo gozalo no es chupar y tragar no 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 es chupar y tragar es saborear y más cuando son los primeros que con más gusto salen oh caramba fuera de contexto sería cargador este mensaje pero no estamos hablando de yerba canaria como siempre les digo yerba canaria es la mejor yerba en mi país bien estoy limpio veamos el mapa y queda ahí nomás así que ahí nomás nos vamos súbete a mi moto como diría Ricky y ahí vamos es momento de viajar es momento de alegría es momento de llegar viajes este es la hora chivo estoy para los chivos publicitarios eh aquí en esta entradita mmm pero es zona complicada vamos a seguir este caminito esta zona parece este planeta este mundo parece bastante abierto a la vez que nos abre y si yo voy por aquí seguramente me encuentre con resistencia si y es con resistencia que me encuentro ah pero tenemos la forma de eludirlo muy bien aquí perfecto a ver quien nos va a descubrir de esta área llegamos al margen de los lagos impecable impecable como si supiéramos jugar y todo eh y aquí que hay que hacer encontrar a con el técnico Jariba que está por ahí no Jariba perdón estoy leyendo cualquier cosa ah no si Jariba que no donde que fue fue it's imperative that i locate him immediately it was here earlier but he slipped away when we weren't looking along with our entire security team it left a recording dejó una grabación gentlemen Tano Vic 5030 regulars I'm afraid your fine security team is being co-opted for a very important top secret mission this is all on republic orders of course part of the big push take a look at regulation 235 everything checks out have a good one mother why didn't you let one man take your entire security team we were busy watching our stations we never even saw them leave never heard of our problems with security gone imperial commandos have breach the perimeter and started sabotaging our equipment they are sabotaging our equipment all our bomb relays are down general Recton himself could march an army through here and we would have no way to warn anyone well how can I help is there any way to get the relays back online judging by the way the relays cut out I'd guess the imps just yanked the power couplings easy fix but the problem will be fighting through those commando teams do you think you can manage it but afirmative just like that just another day on the job yes it's the same we will try to hold down the fort while you're gone good luck very good we already know where we have to go and repair the relays of communications good let's see where the relays of communications let's go to the next one that is this one that is this one that is where we arrived that is where we arrived there is there is very good very good we take out the map we go down we have a lieutenant and a captain well captain 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 and I want to give them here 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 there is the lieutenant and the captain 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 I just I don't have the time to think in absolutely nothing The first relay let's look down where it goes to where it goes right here we go We see the map we must follow the water we need to go by the water ah, si, 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 hagamos lo más inteligentemente posible como siempre les digo, estamos para defender a la república y eso es lo que haremos sona de combate, eh, todavía está el relé ¿qué es ese? bueno, vamos a buscarlo, abajo de la moto descarguen, escuadron Hawk un teniente por ahí que pobre no sabe lo que se le vea muy bien, cayó el segundo perfecto, el tercero lo tenemos para allá ¿no es así? si, es para ahí muy bien sin alertar a nadie, eh y sin sobrevivientes a ver, el tercer relé ahí lo estoy viendo es ese de ahí triangulado todo como he visto que tienen los droides bueno, adiós droides vamos capitán Caló también listo hay que volver con Jalva bueno, volvamos con el compañero de nuestro nuevo miembro cuando lo encontremos ¿no? ah, sí, 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 sí nada de medias tintas nada de paseos inoportunos nada de cosas raras venimos a cumplir una tarea y eso es lo que vamos a hacer necesitamos a nuestro miembro en el escuadrón Hawk un escuadrón de elite bien técnico Jalva vamos a ver claro que sí claro que sí claro que sí bueno, estoy alegre estoy contento de ver muy bien muy bien cuando el equipo se volvió Jalva tenía la idea de tapar VIX comunicaciones como si somos imps escuchen esto hay que escuchar una grabación una misión peligrosa no hay duda para ser honesto muchos de ustedes probablemente no lo vuelvan claro que si le preguntan a los chicos arriba nunca van a admitir a ordenar esta misión sí, 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 sí no estamos acá por Gloria y Créditos me encanta el pensamiento de este tipo aquí no coordina la comunicación paso uno paso uno paso uno paso uno Sobrick es una ciudad de imperio ocupada, una de sus bases principales de operaciones en Balmora. Parece que podrías acceder a Vic allí. Bien, bien, comprendido. Entonces... Mejor que se pueda acceder a ese maldito antes de que se desvanezca de nuevo. Conozco a un hombre, un major en la República Special Forces, Triam. Él ha estado ayudando a nosotros alrededor de Sobrick. Yo espero que él pueda acceder a ti. Bien. Gracias por toda tu ayuda. Y buena suerte en acceder a ese maldito. Muchas gracias. Bueno, aceptamos la recompensa, muy gustosamente. Un gran placer. Y nos tenemos que ir, ¿a dónde? Acá. Gornet Outpost. Esperen un momento. Esperen un momento. Aguárdenme. Acá. Hay un Outpost. Moraine Outpost. No lo tengo en mi mapa. No lo tengo en mi mapa. No lo tengo en mi mapa. Extraño Qué raro Ya tendría que haber ido ahí Moraina Outpost A ver Donde está él Oficio de parqueta No me lo marcó ¿Cómo que no me lo marcó? ¿Fuimos? Creo que sí Tal vez por lo próximo, por lo cercano Ah, está el Outpost pero no hay Cómo marcar No hay problema No hay ningún problema Es próximo pero no lo marca Bueno, nos vamos al Gorint Gorint Acá está Perfecto En carrera y en campaña Esto va a estar muy bueno Esto va a estar muy bueno Muy bien Aquí es cuestión de tomar la moto y arrancar Para abajo Para abajo Ahí está el mandamás Ahí arriba Bueno Vámonos para ahí arriba No, no está allá arriba Acá abajo Sí, mira Estaba acá el Mayor Triam A ver ¿Qué nos dice Mayor? Capitán Yo soy Mayor Triam 35º Recon Reconocimiento 35º Mira, este es este De mayor rango que yo Mayor, gracias Mira a ti Mira a ti Mira a ti Mira a ti Sí, ya sé Sí, ya sé que no es nada tan simple Sí, ya sé que no es nada tan simple Ahhhh Se llevó todos los explosivos Muy bien, comprendido Muy bien Contáctame via holo As soon as the jam is at down Dismiss, Captain Quedo A las órdenes Bueno A ver ¿Qué pasa con estos escáneres? ¿Están en este mapa? Sí Están relativamente cerca Ahhhh Bueno Tomemos entonces El camino corto Nos subimos a esto Quiero ir para arriba Ahí está Bien paradito en el ascensor Ahhhh Me caí Ni no me morí de pedo Bueno Vamos a A curarnos Por andar hueveando ¿Viste? Por andar pelotudeando No se puede joder con motos y ascensores ¿No? Tienes que estar atento Atento Tienes que estar Arranca Como una moto Bueno Hay una linda nave Y por acá tenemos una salida Pero no va para el lado que nosotros queremos Así que Vamos a tomar el caminito Que el tiempo ha abordado Y que juntos un día Nos viste pasar Yo he venido por última vez He venido a contarte mi mal Vale Ahhhh Esto me lleva Para donde no quiero No Mirá Me lleva para donde relativamente quiero Bueno Descanse soldado Y usted también A ver a ver ¿Qué hay por estos lares? Ahhhh Mirá Acá hay algo que nos va a venir de bien Arqueología aumenta a 239 Dicho sea en paso Hay que mandar a trabajar a los nuestros ¿No? Si Arqueología De momento estoy más Preocupado En las gemstones Será un honor Será un honor Será un honor ¿Qué espíritu que tiene ese robot? ¿Qué onda? Y el HK 51 También A ver si C2N2 Nuestro querido robot Disfrazado No, todavía no nos puede Todavía no podemos Qué desgracia Y es Y es Hacia ahí ¿No? Si Ahí está Bueno Pasamos ¿Cuándo ya quedamos? Si, 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 si Ah En todo lo que quieran Disparen Machaken Estrujen Bueno Guerra para todo Aumento mucho el encuentro Bueno Ahí ustedes van a tener bastante Que decir El cuadro Howl Impecable Y hay alguien acá Que tiene toda la campanita Vamos a tejer el puente Por así no se puede Si, si Estoy pegando la campanita ¿Sabes qué? Mirá Voy a hacer algo Bastante feo Que es tirarte Adiós Y este puente quedó despejado Salta de a uno Salta de a uno Salta de... Lo sacamos agarrando Bueno Bueno, ¿quién más tenemos? Este otro de aquí Espero que se le vaya el... Vas a volarte también Si no te mata primero mi amigo Bueno Vamos arriba Fuerza que se pueda Este puente ya está más tranquilo Este puente ya está más tranquilo El primero está liberado El primero está liberado Opa Caramba, carambita Carambirulidula ¿Cómo hago para bajar por acá? Y es para ahí que están, ¿no? Diantres Diantres Qué fea posición Qué fea posición Disculpen, señor No es mi mejor trabajo Mi trabajo está bien, señor Ahí, ahí Ahí paramos Y no nos hicimos nada Y por acá Bien, bien Esto es dominio del rodado Esto Opa, y hay algo para levantar por ahí Arqueología Somos arqueólogos Somos los indianos jones del ejército Muy bien 2.43 Y levantamos porquerías varias Bueno Ustedes terminaron con esto de las gemstones Pero sigan juntando Que las vamos a precisar Cuando Vayamos a subir Arqueo... Artificio Artificio Bueno Vamos a la moto ¿Estamos lombates? ¿Desde cuándo? A este le va mejor, me parece Espera Espera Al win Si, si, si Treasure hunting Ahora es 106 Bueno Perfecto Perfecto Bárbaro A la moto Otra vez Pero qué eficientes que están todos Y otro más que completó la misión Caramba, carambrita, carambrirulirulá Quiense 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 El cañón El cañón Hay, hay más Bien, hay más ¿Dónde? Acá Muy bien, artefactos galácticos, todo en orden, somos arqueólogos, atentos, los indianas Jones, alienígenas, a ver acá, es para ahí que hay que ir, que raro, el campo enemigo, nosotros metiéndonos, y ahí es, bueno acá nos bajamos, bien, somos dos, ahí tengo bien clara cuál es la situación, y me encanta, perfecto, todos muertos, 4 lógicas, lo que también, y no nos queda más nada, muy bien, completó su tarea, munición fuses, opa, casi casi me tiro arriba al enemigo, no, 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 acá somos operativos de un escuadrón especial, entramos, combatimos, y nos vamos, veamos por aquí, está por ahí lo que estamos buscando, y estamos relativamente cerca, bueno, vamos a bajarnos de la moto, y a darles un cálido saludos a estos compañeros, a los NPCs, bueno, ah, te me fuiste de rango, muy bien, opa, no soy todo, moro, sal, de patrulla, tengo gente trabajando, por qué no, no iniciarán solos automáticamente, eh, la D, vayan todos, a rescatar Jemson, ya cuando suban de nivel, las misiones van a ser más largas, no, bastante, no, companion drift, no, companion drift, no, me parecía mal yo, bueno, ahí arriba, está lo que estamos buscando, justo arriba, donde estamos en este momento, no hay enemigos, listo, detonate, y vamos ahora para allá, muy bien, ahí está el robot, y, ah, bueno, se armó la joda, ah, joda, vos también, te toca, se terminó, termina por al lado el robot, que no nos identifica, y, a esos de ahí, les va a tocar, bueno, ahí, y, ahí, muy bien, lo logramos, y ahora hay que ir a hacer mierda, algo, que lo tengo fuera del mapa, no está tan fuera del mapa, es avanzar un poco, salir de esta zona de inseguridad, de esta zona roja, y tomar ese cambio, y tomar ese cambio, y tomar ese cambio, ahí nos la vimos, un capitán, un capitán, de patrulla, capitán, permítame decirle, que su carrera ha terminado en este momento, mire esto, mire, de capitán a capitán, de corazón a corazón, retírese, por favor, de su puesto, si, bien muerto, ay, tenemos un enemigo así, por ahí, un aprendiz de SID, a ver, no, a él se lo vamos a dar, Expedition End, ah, pero qué paliza que le dimos al SID, que tú vas, casi marchó, ya discide al Veteran, la puerta, limpa de pistola, nada de cosas raras, muy bien, a ver si podemos pasar por acá, no, no, no podemos pasar por acá, a ver si podemos pasar por acá, no, 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 ¿Quién se engaña? Bueno A ver ese super mega hiper robot No nos vio Aléjate Y Ustedes dos van a morir Podés tener todos los poderes de la fuerza que quieras Pero Una granada en el pecho no la paras tan fácil A nuestra derecha en la próxima Bueno Vamos a esperar a que se cargue El número 4 Está cargado Y queremos que les caiga Por ahí Los veteranos imperiales dejaron de existir Y acá que tenemos Imperial Arm Master Ahí Ahí también Para ti Y un 4 Un 4 Lo dejen Arm Master Fuera Bueno Bien Acá está nuestro objetivo Muy bien Veamos que tiene Explotó Se terminó Opa Acá el Sith era El veterano No el veterano Mirá Tenía algo azulcito Un anillo Mirá Acá están complicado Los muchachos El problema es ese Que se ponen Imperial veteran, afuera, monitoring goal, afuera Vamos a ver a donde es que estamos y a donde es que vamos, bueno Ahí que hay ¿Qué es esto? No sé qué son, pero están aparentemente confundidos Bueno, qué lindo lugar para atacar, posición alta A ver si puedo darles esto Este droide quedó con ganas de mal Bueno, un doble de centenela, bueno Quedó ahí como parado Bien Vamos a la derecha ¿Y esto qué es? No, 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 no No, discúlpenme, pero no puedo permitir esto Esto fue el auto, falsi, claro que sí lamento mucho por la fuerza pero disculpenme pero no podía permitir eso listaban, si te estaba jugando con alguien no Imperial Commando comadre Domhnall y marchó bueno abrimos entonces eecole qua de ahi arriba queda ahi eso no es un aprendiz de SIT eso es un SIT con todas las litras un refuerzo SIT para vos mismo mira quedaste ahi prontito a ver como te va con esto no 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 refuerzo SIT no mira vas a tener que volver hacia atrás hacia atrás que es? no puedo matar empáticos de las fuerzas solamente muy bien que la fuerza sea contigo y con tu espíritu seguimos hasta el final vamos a ver a ver como que llegamos que se haya ruido por acá o por acá vamos por acá promete más acción no 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 unos cuantos balanzos y otra cosa mi amigo te liquida quete tranquilo y es para allí ahora y acá está el interior del comando bueno muy bien lujo a ver Gaston a ver Gaston tenemos una llamada telefónica vamos a atenderla a ver quien es quien es? ¿los Jammers han sido destruidos? major repito los Jammers estánнутados contigo lo he escuchado lo que escucho CAPTAIN me estaba en Flint de suerte bien, los scans aeriales vienen ahora vamos a ver si podemos encontrar ese camino veo señores de una entrada explosiva en el H2 cerca de los oficios administrativos no tenemos gente en el área así que tiene que ser el handiwork de Vic ya mismo vamos a ir muy bien, me voy a ir me voy a decir que le manda las gracias y el milagro me lo manda a cagar pero esta no importa, Zorik bien, esa iba adentro es en ese dungeon que raro esto termina en un dungeon fíjense en un dungeon que está por acá ese dungeon de ahí bueno, no están puestos los dos en el lugar perfecto ahí me entramos a los bombas voy a bajar más balas ¿qué? queda uno por ahí ¿dónde? ¿dónde está? ah, lo mataste felicitación muchas gracias por permitirme el paso listo listo acá está pasando algo muy bien muy bien hay que matar a Dain más que demasiado Dain ¿eh? ¿qué problema hay? ¿qué problema nos vamos a hacer? ¿cadito? ¡cadito! 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 es éste, ah, porque yo no entiendo nada, a ver, vamos a ver es un largo recorrido y este puesto yo lo quiero, uno va a decir con lo que quiero yo, el Soberseer muy bien listo es genial, genial, lo ha subido, el Gauri son agresivo muy bien venimos limpiando toda el área seguimos de camino a nuestro futuro, para acá abajo ahí tenemos más amiguitos con los que hacer nuestra fiesta, un Sit qué lindo, derechito al Sit no, no era un, que es un guardia, ¿no? fuera de acá, peleador de espada no me dio este listo diez de veinte el siete era? sí siete los va a tener a todos muy contentos acercamos un poquito más, ahí fuera de aquí y lo bien lejito listo, trece sigamos limpiando el área otro versier un siete un siete se cubre el desgraciado, ¿no? a ver si te curas tan rápido o un minuto saca poco, pero son mucho los disparos muy bien, catorce siete un gana diecisiete qué fácil que me la pusieron y veinte diecinueve y veinte por algo somos fuerzas especiales a ver acá que tenemos, llegamos al área qué hay que hacer, investigar el cuerpo y que tal vez es imperio que tal vez ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, uno menos. ¿Dónde hay otro? Ahí. ¿Dónde hay más? No me voy a más por acá. Ese va a ser el segundo. Qué bueno, hay todo un escuadrón protegiéndolo. Ah no, pará, que podemos ir por otro lado. Ahí hay otro. Que está en vercover. Está en vercover. Bien. Vamos acá. Digo Hazard Roy. Imperial Toxic Roy que está combatiendo a la primera. Listo. El segundo ya está pronto. Vamos a ver. El tercero por ahí. Ah, ya está. Faltan dos. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Expedición, end. Que terminan rápido ustedes muchachos. Son... Les gustan las rapiditas. Las rapiditas bimbo. Los bolsos. No. Gemas, 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 gemas. Nos acompaña un gift tampoco. Gemstones. Esto mismo. Y... Y... Adelador. Gemstones. La verdad está. No, bien. A ver, ahí... Ahí... Por ahí se está destruido. Está todo destruido. ¿Vale qué tan largo es el rango? Ah, bastante grande. Bueno, ahí tenemos al... Se ha respawnoado. Listo. Cuatro de cinco. Por acá se... Ahí había uno. Bueno. Tengo el Metro Wingman. Yo sigo avanzando al objetivo. Mientras cae eso, cae yo. Bien. Y esto ya era. Bueno, Vic. Está pronto lo tuyo. Claro que somos los mejores probantes. ¿Por qué yo? Claro, soy bastante increíble. Pero la última vez que he escuchado, los chicos arriba no estaban tan interesados en tenerme alrededor. No. Havoc Squad has to have the top explosives expert in the Republic. And that's me, huh? I'm flattered. From a dishonorable discharge to Havoc Squad in less than a year. It's a crazy galaxy. Es una galaxy bastante loca, sí. Buah. Buah. Now that the sensors are gone, I need to hit the IMS anti-missile turrets. Buah. You can handle that. Por supuesto que sí. I can handle a few turrets. Good deal. Vick out. Vick out. Intecable. 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 Mejor es Luz. Siguen terminando las tareas. A ver. El Ara. Quiero más headstones. M1 Forex. Necesito. Impecable. Están todos. La verdad que no me puedo quejar. Se merecen todo. Todo, todo. Son un equipo brillante. Impecable. A ver. A ver si estoy yendo bien. Bueno. Esto debe ser lo que debo destruir. Listo. La primera de tres. A ver dónde está la segunda. ¿Cómo era? Eso. Ya. Eso de arriba que es. Que es azulcito. Allá hay algo. ¿Qué es esto? Security chest. Objective complete. Muy bien, señor. Señorete. Es hacia ahí que hay que ir. Sí. Vamos a ir preparando las baterías anti-imperialistas. Ahí me gustó. Ahí me gustó. Listo. Estamos más cerca. Ahí veo un cañón. Y por allá estoy seguro que hay otro. A ver, a ver. ¿Qué pasa si me tiro por acá? Ah, voy a sufrir algún daño. Sí. No. Muy bien. Opa, otro security chest. Ojalá me diera cosas útiles. No. No es el caso. Y ese viene para acá. Vamos a activarlo. Sí. ¿Para qué tener un enfrentamiento innecesario cuando podemos hacerlo mejor en silencio? Somos un grupo especial. Indetectable. Combatimos cuando nosotros queremos. A ver. Se ve algo para acá. No hay ningún enemigo en vista. A ver. ¿Dónde era que estaba el cañón 7? Ahí estaba el cañón 7. Ahí está. Venimos por acá. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver. Acá está. Otro cañón. Dos de tres. ¿Dónde hay otro? A ver. ¿Dónde hay otro cañón que podamos destruir? ¿Dónde hay otro cañón? Necesito otro cañón. Y a ver qué nos marca. A ver si estamos dentro del radio. Sí, debemos de estar. Sí. Ah, no. Seguir por acá abajo. Que si bien no se hace mal, estoy seguro que tampoco. A ver. Indetectable. Somos oscuridad. A ver si veo algo por acá abajo. No. Acá abajo no hay ningún cañón. ¿Hay un ascensor? ¿Eso es un ascensor? No. Y bueno, tendremos que subir. Tan punto de pistola como nuestro. Bien ahí. Fuera de aquí, fuera de aquí, peleador de espadas. Mirá, ahí se cayó y se murió. No veo ningún cañón. Vamos a seguir subiendo. Imperial Pompers Control. Imperial Pompers Control. Sí. A ver si te puedo tirar. ¿Qué pasa si caes a esta altura? Objetivo completo. Ah, ahí está. Mario. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. No me dejó desmayado. No me mató. 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 Me mató. Lo meta. Bien, me limpiaron el camino, muchas gracias Vamos a hacer una manita A ver, a ver ¿Dónde hay otro cañón? Ahí arriba lo vi Y ahí arriba hay otro Muy bien Es la única forma de subir, no, también se puede subir por ahí, vamos a rodear algo Qué gente más molesta No, 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 no Bien Bueno, vamos a ir por fuera Por acá ya sabemos que tenemos otros cañones ¿Qué era eso? Un auto No hay ocho mierda, pero un auto Ahí está el otro cañón Muy bien, muy bien Muy bien, nos bajamos de la moto Y vamos a dárselas a ellos Me paro acá Me paro acá Para afuera Y explotamos esto Muy bien, muy bien Y se fue el tercer cañón Vamos a hablar con Vic Vamos a ver qué nos tiene para contar nuestro querido compañero de escuadrón Vic, señor Señorita Señorita Y usted es de que alguien me Apache esté amable de demander para tengo mi en el mismo sector Y una cosa más En solamente una nueva Enseñe mencionando mi misión y su propio target un generador de shield aéreo tomálo y vamos a lanzar, Capitán Perfecto le quiero enseñar disciplina este es un indomable acepte la idea de que este es un indomable bueno, mapa nos vamos a tener que meter adentro de la boca del lobo y todo el mundo a trabajar precisamos las Jemsons con desesperación voy a comenzar inmediatamente por supuesto ¿Restraining bolt disengaged? ¿Disengaged? no, no disengaged es para aquí abajo bien opa la cámara loca a ver, a ver podremos saltar? no, no vamos a hacer mierda aunque de repente si nos venimos para acá a ver a ver opa no nos hicimos mierda que hermoso que hermoso bueno, y es para ahí donde es que está? en la zona desacahuidamente ah, entramos en zona desconocida Garrison Commander Bueno, señor Garrison Tenía un regidito mandato, regimiento ¡Opa! No, te voy a matar a... A puro... No, te voy a fijar No, por acá no hay nada Por ahí no podemos entrar Nos vinimos muy abajo Vamos a tener que empezar a subir ¿Es por acá o no es por acá? No, no es por acá Esto es para los Jedi Si, esto es para los Jedi Los Jedi O los Sith No, no, cuidado Igual Estás en una mala posición para negociar Bueno, ¿viste como no era tan malo? Todos abajo Todos Si, dos que le damos y le contigo es otro Muy bien ¿Viste quién es? Que le joda Sería el armor de droid Que le jodí Ah, mirá, tenemos dos ahí que van a volar por los aires Para allá Para allá Ah, vos no te pudiste cagar Ahí está ¿Qué te pasa a vos? Y el otro se fue a dar de captura a ese otro Bueno, vale Andá divertido Acá no será Puede ser, eh No No es por acá Escalerita para arriba Es ahí, me parece que sí No Tengo la impresión Toda la impresión de que soy Ah, te fijas muy lejos Un poco de balazo Esto te juro que te va a gustar Te juro, te lo juro Conquerroid Muy bien Bueno, te tocó ¿Qué hay que hacer ahora? Signal Tanovic Ahora, ¿dónde hay que ir ahora? Acá, Sundari Flatlands Sundari Flatlands, aquí está El Sundari Outpost Expedition End Finalizó la expedición Muy bien Sentados y por acá tiene que estar Vic ¿Dónde estás, Vic? Nunca he visto Nunca he visto Hablamos como esto Antes ¿Esto lo que los Empires Hacen? A ver qué tenemos ¿Qué nos dice nuestro queridísimo Nuevo miembro de la escuadra? Bien, 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 bien Ayudamos a lanzar ese hermoso codete Hicimos nuestra parte Miren cómo sube La carita de Vic Está gozado de ese bicho Hizo mierda todo Bueno, suena bien para mí Estoy feliz de que pudiera ayudar Quiero que pudiera que te pongas en el principio Bien, bien, bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? A ver Ahí está Moto Y Al encuentro de Vic Muy bien Para allí Para allí está Vic O para allí ¿Dónde estás, Vic? Para allí adelante No, para ahí no estás A mí no me cagues Será por acá Ahí hay un pasaje Opa Difícil Ahí está Y Ahí está Para acá Vic Vamos a seguir buscándolo Neuro y cobre Box Cannon Eso que es una formación de cristales Muy interesante Muy interesante Perfecto Veamos Mapa ¿Y dónde estás, Vic? Vic ¿Por qué te haces desear tanto? Dice que hay un camino Desde ahí A ver Yo sigo a rajatabla Todo, ¿no? Para ahí Ah, mira Estaba por acá Bien ¿Dónde estarás, Vic? Opa Bueno, empieza la acción Sí ¿Dónde hay más? Por ahí Bueno, empiega el foces Bien, al final del arco-víris Está el príncipe Está el príncipe Bueno, a ver El príncipe Ahí van a ir ustedes Bien Y nos dimos Y nos dimos Hace tanto Vamos a poner este trooper Y vamos a disparar a eso Bueno, Vic Estás acá Chau Ah, de verdad Cierra Salud Ah, dura ¿ Hemos luchado, pero nos llevaron ayer. Hicieron ayer y agarraron a Vic. Llegaron a la fábrica de armadura de Balmorra. Los impas construyeron una prisión en la parte del complejo. No hay nadie que viene. Voy a volver a Vic. Eres un héroe. Un verdadero héroe. Justo como Vic. Y no. Y ahí moriste. Muy bien. Nivel 46. Bárbaro. Bueno, vamos al mapa. ¿Dónde es que está este? Vamos a ver acá. Quiero ir para acá. Ahí está. A ver a dónde tenemos que ir. Quedamos. Acá. Entonces vamos a salir de acá. del Upper Sunday Output Sky. De acá. O de acá. No, vamos de acá. Muy bien. A liberar a Vic. A liberar a Vic. Claro, no podíamos ser los únicos. Si no es tan bueno. En algún momento, sin el debido... Apoyo. Vamos a llamar a este. Lo iban a capturar. Y luego lo van a matar. Eventualmente. Ah, espera un momentito. Porque acá hay algo que nos debemos estar perdiendo. Si. Bueno. Qué extraño. Tendría que estar marcado. Esto. ¿Por qué no está marcado? Ahí está. Me cago en la arqueología. Y acá. A la derecha. Ahí está. Seguimos de largo. Le damos. Y a la izquierda. Con el control de Ernst Factory Prision. Escribe el trench. No, 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 no. Vámonos de acá. Es rápido. Y no es por acá. Es por acá. Sí, es por acá. Es por acá. Bueno. Preparados todos para la acción. En algún momento nos voltean. No. Remote Factory Browns. Estamos cerca. No, ahora no se aparece en el mapa. Y no era por acá. No era por acá. No era por acá. Ahí está. Bueno. Todos borrachos. Y bueno. Podría haber sido todo. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bien, excelente. Más cerca, me quiere. Estás expandido. Muy bien. A esta parte la vamos a hacer a pie. Arms Factory. Y. A los palos. A rescatar a nuestro nuevo miembro. Y por aquí se entra. Y acá nos bajamos. Uno. Y obviamente. No, 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 no. Cuatro dije. Cuatro, cuatro. De este de acá. Qué le vamos a hacer a este. Esto. Sí, Iberto. No sé. Ya fue lo que hicimos, aunque le voy a dar bróquido. Este él es. Lore Object. perfecto, una entrada al códice, por acá no podemos ir, esos tipos de ahí van a estar muy enojados cuando se explote la bomba al lado muy bien, continuamos avanzando la historia de sharpshooter adora la sharpshooter madre, la sharpshooter de esta que es elite, mira ese elite como nosotros verde no pasamos a ser percibidos venimos a rescatar a nuestro querido Vic se hace querer el pequeñejo a ver si es para acá no, es para allá pero por acá vinimos no me jodas que hicimos todo esto al pedo que pasa? otro de los fracasos de mi querido amigo George estos cortes inesperados la verdad el connection to the servant has been lost si esto es un problema jodete selecciona un nuevo servidor justo al final de la historia cuando más emocionados estaban yo yo acá, otra vez lo mismo que pasa? que le pasa? ahora si, bueno a ver si podemos entrar en esta oportunidad que lo parió? Y así nos deja ¿Qué le pasó? No nos deja entrar Tercer intento Tercer intento A ver Si no es problema en mi red Capaz que sí No lo creo No, 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 no quiso No quiso ¿Qué hacemos? Credits, References, Customer Service Center Select Vamos a seleccionar de nuevo Norteamérica Acabo de fijarme en el celular y... Nuestra red Tendremos que dejarla por aquí Yo no, 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 no lo puedo creer Vamos a probar en otro servidor de Norteamérica Sátil ya Sátil ya Hicieron entrar a todo el mundo Bueno, vamos a entrar a Sátil ya ¿A quién pasa en Sátil? Si ocurre lo mismo A ver, a ver No me era problema de ellos Voy a chequear nuevamente la conexión de Internet A ver, si soy yo Veamos Activamos la red Wi-Fi Con nuestro teléfono Comprobó la identidad Y entró No veo el problema No, 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 no Llego a reconocerlo Así que asumo Que es de De los servidores mismos De Star Wars The Old Republic Onslaut Que está teniendo dificultades Disculptades técnicas Bueno, gente Con este cartelito de error Debo decir que ha sido todo No, no, no puedo seguir Bueno, está bien Está bien Intento una vez más ¿Sí? Vámonos a Europa Alemania A ver, ¿qué pasa en Alemania? ¿Qué pasa en ese servidor Alemán? Ahí entró Se escucha una música de fondo Bien No, no quiero crear caracteres Quiero salir Y a ver si me da la opción De entrar a Norteamérica A Alemania Me permitió entrar Veamos en Norteamérica Si, Estados Unidos está teniendo problemas técnicos Si nosotros estábamos teniendo problemas psicológicos graves Porque quedar con esto así inconcluso No es vida Bueno Lamento, damas y caballeros No puedo hacer más No me voy El corriendo a Estados Unidos A ver qué es lo que pasa No me daría el tiempo Para entrar a trabajar Espero que hayan disfrutado La historia Hasta donde los servidores nos dejaron Ha sido un grato placer para mí Me disculpo Por este exabrupto Pero escapan nuestras posibilidades Si les gustó la historia Como la estamos desarrollando Como la mostramos Por favor Nos dejan un like Se suscriben al canal De YouTube A Solador O a nuestro canal A nuestro grupo de Facebook Federico Les envío un fuerte abrazo Un gran saludo Y espero que todos estén bien Y listos Allí para el desenlace De esta fantástica historia Un fuerte abrazo Camarada Será hasta la próxima Salud Larga vida Prosperidad Y que la fuerza Sea contigo Hasta luego